Hoy es la cárcel de las palmas Es muy dura esta cárcel Es la cárcel de las palmas Es muy dura esta cárcel Es la cárcel de las palmas Es muy dura esta cárcel Es la cárcel de las palmas Es fernes por la tarde La policía nos meten en un bus Nos van a trasladar desde Tieno y Peño Campamento Militar Hasta el barco que nos iban a llevar A la cárcel de las palmas donde iban a encarcelar Llegamos desde Senegal en un cayuco ilegal Vemos gente como nosotros sin parar 40 días aquí tendremos que estar La actitud ha formido y todo podría emporar Hey DJ ponme una base Voy a reclamar el derecho de estas personas Que como este jugular Tantas cosas pasaron, pasan y han de pasar En fila india para desayunar En fila india para poder comer y podernos luchar Ahora abrieron el sol para cualquiera disquiciar Algunas casi no llegaban y se colaban Para su vientre vacío Y lo mismo para cenar con estos procedimientos Estos cabrones sin conocimientos Los querían matar Voz la muda Hoy que grites no te van a escuchar Una muda todo el día La tienes que lavar y esperar a que se puede secar Un cigarro, un oro para 10 personas Fumar colillas Hay que recolectar la cárcel de las palmas Hoy es la cárcel de las palmas Es muy dura esta cárcel Es muy dura esta cárcel Es muy dura esta cárcel Un lunes por la mañana salgo No tendré que estar más Ya estoy en Europa Pero no eres de mis ideas Cuando te digan que algo es perfecto No lo creas Hasta que no lo veas Sin papeles no trabajas Vende discos piratas Con policías detrás No entraba en mi honradas Maneras de ganarme la vida Pero tengo que pagarme el alquiler Yo y mi familia ha quemado dinero Tenemos que comer esto primero No es por placer No es lo que quiero Pero que lo voy a hacer Si soy un etanjero en un mundo financiero Si soy un etanjero en un mundo financiero En un mundo financiero gobernado por el dinero Ese enemigo crudo y fiero Tan amigo del vil quiero Que esclaviza al globo entero Como empresario obrero Y es que un cambio yo sugiero Cortar las cuerdas que nos unen al tirititero Y con ellas colgarlo de un madero Pero claro supongo que soy raro Por pensar que es un descaro Que unos nada paguen y otros lo paguen caro Con la cárcel de las palmas todo comparo Pues somos presos de prisión Con carceleros en un mundo financiero Cortar las cuerdas que nos unen a vuestra miseria La cárcel de las palmas Esta cárcel es muy dura Esta cárcel es muy dura